corporativoradionet.com Más de útiles escolares que ya se habían entregado y uniformes escolares que tratamos de mejorar en cuanto a los útiles y a los útiles también tenemos que dar finalmente tabletas, algo distinto, algo que finalmente pusiera el sello de la administración y además es un tema de convicción creemos en la educación y queremos meter a los niños y a las niñas al conocimiento universal, a la cartera de la información y que bueno que el gobierno municipal les pueda dar esta posibilidad de este acceso al conocimiento universal Escuchemos que el año próximo podrían alcanzarlo en todos los lugares 4.000 o 5.000 seguramente tabletas para segundos y terceros lugares y el tercer año, el último año del gobierno trataríamos de hacerlo lo más posiblemente abierto que se pueda para que alcancen todos los niños Son casi 250 millones de pesos, 140 en infraestructura educativa como lo mencioné hace un momento, 54 millones de pesos en becas 52 millones de pesos en cuanto a la cuestión de útiles escolares uniformes escolares y las mismas tabletas que está dentro de esos 50 millones de pesos también el transporte escolar de truto que también se paga con cerca de un millón y medio de pesos mensual para transportar en 78 camiones a cerca de 3.000 niños a diferentes escuelas del poniente y del centro de la ciudad los 130 maestros comisionados que tenemos veladores municipales también para cubrir las escuelas entonces mucho el esfuerzo que hace el gobierno municipal y estamos muy contentos por este logro Presidente, se avanza en la construcción de la preparatoria ¿está en tiempo y forma? Estamos en tiempo y forma como quiera ya empezaron las clases temporalmente en la preparatoria de la ferrocarnia la preparatoria va a estar entregada seguramente para finales de noviembre para que a partir de enero empiece a dar clases y las primarias seguramente en dos o tres semanas más antes del informe estarán completamente concluidas corporativoradionet.com